¿Cómo calibrar mis bujías? La calibración de las bujías regula la chispa adecuada para el buen funcionamiento del motor. Bienvenido a PIMS Auto Tips. Cada cambio de bujías es recomendable verificar un calibrado correcto. Esto consiste en ajustar los electrodos a la medida que requiere tu motor. Consúltalo en el manual de tu vehículo. Necesitarás un calibrador, de lainas, alambres o moneda. Únicamente tienes que abrir o cerrar el electrodo exterior de la bujía con ayuda de tu calibrador y medir la apertura correcta de los electrodos con el mismo. En tu refacción área PIMSSA podrás encontrar las bujías adecuadas para tu vehículo.